Muy bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, seré breve en lo posible. Bienvenidos al canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Voy a empezar este programa con el tema, este tema realmente que nos llena de tanta indignación. Cómo el Poder Ejecutivo se somete al Poder Legislativo, bravucón fascista. Cómo mientras van allanando otra vez Palacio, le dan beneficios a Graña y Montero para que siga controlando los peajes, que dan un millón por día. Es increíble este Poder Judicial, esta Fiscalía y de eso da cuenta y denuncia el hermano valiente Gino Román. Y además con todo esto se ve claramente cómo está organizada la Fiscalía a favor de los poderes fácticos, de la magia financiera, de la banca. Hermanos y hermanas de la CONFIEP que además quieren que no proceda, están haciendo de todo para que no proceda la ley contra la tercerización. De todo eso vamos a hablar tratando de comprender el tema, porque por motivos de salud, como ustedes saben, no puedo hablar como quisiera. Pero es necesario puntualizar ciertas aristas del tema central, que es este golpismo que actúa con todo su ensañamiento, con todos poderes fácticos operadores contra un gobierno que se muestra débil, sumiso. Que no utiliza la cuestión de confianza, que no denuncia la Junta Nacional de Justicia teniendo elementos, que no denuncia para destituir a la Fiscal de la Nación con todas las pruebas que hay de ella y de sus jefes de la Junta Nacional de Justicia. Y todos esos fiscales que ella ha puesto como parte de una red, ya sabemos, está Marcelita Gutiérrez, que ahora es la que le lleva la cartera, la esposa de Colchado, a la Fiscal de la Nación, es su asistente. Así tenemos a ese tal García, que ahora ha manejado esto del añanamiento, a órdenes de Barreto, los dos, esta Fiscal Barreto, que dijo y amenazó contra la prensa alternativa, que iba a investigar esos anónimos, vamos a encontrarlos por los IP. En general, a todos los que incluso ponemos nuestros nombres y apellidos, nos amenazó. O sea, como estos son como parte de unos huevos que van reventando, que ellos ponen. Y mientras, ¿qué hace el Ejecutivo? De brazos cruzados. Realmente da impotencia como el Premier Aníbal Torres, siendo un penalista, no hace lo que tiene que hacer para defender no solo al presidente, al gobierno, sino realmente con todas las armas legales, defender la democracia en el sentido que hemos elegido un presidente constitucionalmente, que hemos elegido un presidente legítimo, que es un presidente que debe ser respetado por el pueblo, hacernos respetar a nosotros el pueblo, que somos el poder constituyente. Y el no hacerlo, el no hacer respetar esa investidura y permitir toda esta flagrancia en cuanto a cómo opera la mafia, cómo se ensaña mientras la macrocorrupción sigue y campea, es realmente inaudito. El señor Aníbal Torres tiene que utilizar la cuestión de confianza. Ahora tenemos de presidente del Congreso a ese carnicero, William Zapata, ese que debió ser condenado por sus crímenes de lesa humanidad, ese que capitaneó al gran criminal, al carnicero, el telmortado, y que lo ha dicho en su testimonio, y ha aludido a él, ha hablado de él, y está ahí como gran presidente del Congreso, todavía menospreciando al presidente. Esto realmente es... increíble. que todo esto suceda, y que más allá de las palabras y los ladridos, no se vayan los hechos. No basta con haber denunciado, acolchado, a ese que ya sabemos, operador del Mojuj y Montecinismo, desde hace mucho tiempo, junto con su esposa. Hay que actuar ahora, señor Aníbal Torres. Hay que actuar más allá de las palabras. Otro allanamiento. Bueno, con los detalles de esta noticia, y de todo lo que viene sucediendo, una parte de los acontecimientos, regreso unos instantes, no sin antes, como siempre, agradecer a mi pueblo amado. En realidad, me sobrarían las palabras, y me podría extender muchísimo, agradeciendo a cada uno de ustedes. De todo, con todo mi corazón, realmente lleno de amor, de gratitud. Yo leo todos sus comentarios en los videos, sus correos, sus mensajes por WhatsApp, mis yaperitos, mis yaperitas, los hermanos y hermanas que se solidarizan, también estando más allá de las fronteras, de uno u otro modo, se preocupan, sus oraciones, en fin, mis queridos hermanos y hermanas. Y por ahí tengo un saludo pendiente, de una hermanita que me dijo, mándame saludos, pero ahorita, lamentablemente, tengo la información en otro dispositivo, en mi celular, pero lo voy a hacer de todas maneras, en el próximo programa. Bueno, regreso con el desarrollo del tema. Gracias. 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 La voz del Perú profundo, Gracias. 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 Alianan Palacio, Al mismo tiempo. Gracias. Se dan cuenta, es clarísimo para quien trabaja. Quino Román, muy valiente, lo dice directamente, ¿no? Y es que sí es. Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato, excluye a empresas de peajes 1, Norvial y Survial, Graña y Montero, del acuerdo de colaboración eficaz los excluye y les pide reparación civil de 480 millones ¿no? o sea, claro, te pido 480 millones pero les permite seguir administrando dos peajes con ingresos de un millón por día ¿qué tal negociazo, no? o sea, hago esto y por otro lado te doy esto así, por este poder hermanos y hermanas, está controlado nuestro país si nos fuera por compatriotas como Gino Román no nos enteramos ¿no? y él dice, mientras hacen esto allanan Palacio, otra vez y así es, Fiscalía llega a Palacio para incautar videos de Cámara de Seguridad por caso Jennifer Paredes la joven que está presa imagínense ustedes y sigue ensañándose para golpear al presidente ese es el objetivo claro que persiguen esta diligencia es liderada por el fiscal adjunto Jorge García Juárez Jorge García Juárez les suena les suena esos apellidos García Juárez Jorge García Juárez hermanito de quién? de la jueza Fanny Yesenia García Juárez quien trabajó quien trabajó en donde? en la Corte Superior de Justicia del Callao hermanos y hermanas en esas épocas donde era controlado ¿no? ¿por quién? la la Corte Superior de Justicia entra por Inostrosia Pariachi por Walter Ríos Montalvo los Cuellos Blancos ¿no? ligados al narcotráfico en esas épocas pues esta señora ¿no? señorita Yesenia García Juárez era pues una de las engreídas ella trabajó así ¿no? y ahorita pues su hermanito su hermanito ¿no? también García Juárez es el que está pues atrás de este nuevo allanamiento hoy día 6 16 de septiembre ¿qué les parece? ¿casualidad? no hermanos y hermanas de ninguna manera esto no es casualidad esos juegos de la magia revientan como serpientes del mismo nido y son parte de una red golpista lo advertí antes a la que se le ha encargado tumbar al poder al presidente ¿no? pero ¿quiénes son sus amos? ¿quiénes están detrás de ellos? ¿quiénes los digitan? es el poder financiero mafioso eso es clarísimo ese poder financiero empresarial la confied eso les han ordenado tumbar al presidente los mismos que financiaron a la señora acá en campaña y eso está aprobado y ahora siguen en la sombra moviendo los hilos por eso son poderes fácticos no se les ve no son poderes de derecho o sea en el derecho no los hemos elegido actúan en las sombras en los hechos por eso se les llama poderes fácticos Guido Guido en su momento advirtió de eso cuando dejó de ser premier así es este viernes viernes 16 de septiembre fiscal Jorge García Pérez Juárez perdón García Pérez me acordé del inefable Lan García bueno son la misma escoria del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y efectivos del equipo especial PNP se apersonaron en palacio de gobierno para incautar las cámaras de seguridad a raíz de la investigación que se le sigue a la cuñada del presidente Pedro Castillo por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal los delitos de la señora acá pero miren ellos no la dejan en paz así no están con la señora acá vienen y allanan palacio una y otra vez de un modo realmente realmente impune no hay poder contra ellos porque hasta el poder judicial la mafia financiera los tiene en el bolsillo según la disposición judicial a la que accedió la república se autorizó la incautación de filmaciones videos grabaciones de las cámaras de seguridad de las puertas de acceso a tales edificaciones así como la extracción de una copia espejo de las mismas de los días 8, 9 y 10 de agosto del 2022 este equipo especial que diré la inefable Marita Barreto ya saben aquella que ha amenazado a los youtubers a todos los comunicadores a las redes sociales que decimos la verdad y le advertimos al presidente como sucedió con lo de Convemar ella misma dice que busca determinar si Jennifer Paredes se encontraba en las instalaciones de palacio y gobierno miren de lo que se ocupan mientras Graño y Montero sigue con el negociazo mientras la señora acá está acorralada con miles de pruebas que bueno pues por ellas les disculpan estoy clara que la dejan libre pero es que sería ya mucha desvergüenza porque hay demasiadas pruebas y aún así hermanos y hermanas no nos confiemos de que llegue a juicio oral es increíble estos fiscales y el poder judicial tan prestos a remeter contra el presidente y cómo le sirven el plato a la macrocorrupción como la de Graño y Montero y los peajes porque así no van a investigar a ver a toda esa mafia ese poder económico que ahora a quien también tienen a su servicio a ese carnicerio de William Zapata ¿no? sí porque ahora es presidente del congreso ¿no? y está acompañado por toda esa recua de lobistas esa recua es conjunto de cerdos con el perdón de los cerdos y por esa recua de lobistas ¿no? que la misma sucel paredes que no me simpatizan y no por suposición LGTB por lo que sea yo respeto muchísimo eso sino porque en fin sabemos que es derecha pero a veces lanza pues cosas que son verdad que ella misma ve y lo dice así de manera transparente ¿no? se reciben mucho dinero por sus votos ¿no? hay un lobismo para agendar tal tema ¿no? para votar para no votar para irse de licencia para abstenerse abstención todo eso tiene su precio ¿no? así es eso es corrupción y algún día pagarán por eso ¿no? y bueno pues para agendar algún tema a favor del gran capital y así es como lo ha hecho este flamante ¿no? pusilánime presidente del congreso ¿no? manchado de las manos de sangre ¿no? que ha hecho inmediatamente hermanos y hermanas para servir a la mafia económica ha agendado además para el debate en el pleno ¿no? lo más pronto posible la derogatoria del decreto supremo 001 2022 ¿no? que limita la tercerización laboral haciendo eco a la campaña de los malos empresarios ¿no? que aprovechan esta modalidad para explotar a sus trabajadores a la confié pues ya son los empresarios ¿no? ahí sí apuraritos hay toque ya lo pusieron en agenda quieren tumbarse esa ley del ejecutivo ¿no? contra la tercerización ellos quieren seguir explotando su regalada gana ¿no? por eso se han pronunciado las AGTP ¿no? y otras organizaciones y han dicho las y los trabajadores rechazamos en el Congreso de la República las bancadas de fuerza popular avanza país está claro ¿no? fuerza popular ¿no? fujimorismo de porquería avanza país otros rastreros y otros ¿no? bancadas de derecha por supuesto que operan a favor de los grupos de poder económico y la confié contra el derecho a un trabajo digno y ante todo esto vemos a un ejecutivo como les decía débil y sometivo por un legislativo matón ¿hasta cuándo hermanos y hermanas? Vladimir Cerrón y lo menciono porque coincido coincido con sus opiniones observaciones con los personajes que tuitean ¿no? así descubrí Guino Román también hay otro hermano y así voy a irles hablando ¿no? hermanos que valen que son patriotas y bueno pues él ha dicho ¿no? que el presidente entregue el discurso al Congreso antes de ir a la ONU o sea le han pedido lo que va a decir en la ONU que el legislativo tiene que revisar primero he dicho que el presidente entregue el discurso al Congreso antes de ir a la ONU es una falta de respeto al Ejecutivo y la separación de poderes bien gracias o sea el colmo el presidente le solicita ¿dónde está su discurso que va a ir a hablar a la ONU? le damos permiso pero deme el discurso allá primero tienen que entregarlo y después ya lo dejan ir y aprueban el discurso la MS-ROM se pregunta ¿y la separación de poderes? no hay nada pues porque lamentablemente lo vuelvo a repetir se canibalizó el equilibrio de poderes al no utilizarse la cuestión de confianza y eso tiene responsabilidad Aníbal Torres y lo reitero lo reitero él está impulsando la prensa alternativa que sí pero yo no voy a dejar de ser crítica y ácida si es posible porque esa es una responsabilidad muy grave que sigue costando caro hasta el día de hoy sometidos por un congreso espurio ahora dirigido por un carnicero fascista y el presidente suavecito dejándose mandonear lo saludó lo invitó le deseó éxito en su gestión a José Guida en zapatas el carnicero para que se pongan de acuerdo dialogar lo invita a reunir no es tan lindo no es tan lindo el presidente no y qué pasó bueno como decimos en el árbol lo choteó no y dijo no nosotros somos pues más poder no que usted así usted venga aquí no yo no voy a ir allá al palacio de un terruco dirá no venga usted aquí y bueno pues el presidente fue y así demostró pues William Zapata que ellos tienen más poder ellos tienen más poder pero eso es porque ya no hay equilibrio de poderes porque no se utilizó la cuestión de confianza y William Zapata pues tiene su historia junto a Telmo Hurtado Hurtado de ese tema de Telmo Hurtado de la responsabilidad del nuevo presidente del congreso y de cómo el fascista jefe del agricote Oscar Arreola lanzó un discurso amenazante contra el presidente Castillo envalentonado porque ahora el jefe del congreso es justamente alguien como él otro carnicero otro que ve terrucos en todas partes y porque les conviene para mantener este estatuto podrido Causachum Perú con ese tema regreso en otro programa que voy a poder hacer en la medida de mis posibilidades hermanos y hermanas que es me cuesta bastante con ese tema voy a regresar pero ahora quería decirles esto que es inaudito que el presidente se siga sometiendo a este poder criminal a estos operadores no puede ser ya señora Aníbal Torres que espera usted para utilizar la cuestión de confianza y actuar contra la fiscalía contra la Junta Nacional de Justicia y contra ese congreso incluso contra el jefe de Aledricote que se ha atrevido a amenazarlo así lo interpretó Perú 21 cuando le ha dicho eso del terrorismo no seremos porque no porque según ellos el presidente está vinculado a la Conare y es un terruco más y hasta se atrevió a hablar otra vez contra la nueva constitución se atrevió otra vez delante el presidente a terruquear a la aspiración de una nueva constitución y esto lo hizo después de que ha sido elegido Tel Mortado bueno que es lo mismo no es Tel Mortado es este William Zapata de presidente del congreso así tratan al presidente lo irrespetan de esa manera con esos detalles de lo que dijo en su presencia y eso significa mucho hermanos y hermanas el fascismo está sacando las garras se está empoderando y el ejecutivo no es capaz ni siquiera de usar la cuestión de confianza y eso no puede ser causacho un Perú te quiero por eso te defiendo amado pueblo mío causacho un nueva constituyente causacho cuestión de confianza eso tiene que ser utilizado ya ya es una exigencia más que un clamor una exigencia del pueblo restitución de la constitución del 79 que con un premier como el que tenemos tan conservador lo veo lamentablemente lejano pero bueno el presidente está para que escuche a los comunicadores que estamos en las redes y por su propio bien haga lo que tiene que hacer y no se deje guiar mire y ven como lo habían inducido ya por poco y lo hacen firmar la con Biamar así es tiene que abrir los ojos y sacar la valentía para defenderse él y a su propia familia y sobre todo al pueblo que confió en él y él y él eligió no elegimos a Aníbal Torres más allá de la de la opinión que puedan tener uno y otro sector que está al lado del presidente Castillo elegimos a él y esperamos que él sepa defenderse ya basta de tanta de tanta actitud obsecuente sumisa ante un poder una organización criminal que lo está tratando él de criminal que han invertido todo Causachum Perú Causachum nueva constituyente si o si eso tiene tenemos que hacerlo hermanos y hermanas espero estar recuperada en poco tiempo y bueno volver con fuerza tras ese cometido que es nuestra nueva constitución realmente para acabar con todas estas lacras de raíz que tienen secuestrado nuestro país hasta mi próximo programa y gracias por su atención hola hermana y hermano campesino obrero ama de casa estudiante profesional no te dejes manipular por los medios de los millonarios quédate con nosotros clamor popular TV no a los monopolios Causachum Perú Pueblo querido no pierdas la fe la fe en el cambio que está por llegar pueblo recuerda tus luchas de ayer cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal van a llamarte terrorista pueblo quiere verte de rodillas un pueblo consciente en la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas su pensamiento colonizado rechazan a Tahuarpa y prefieren a Pizarro y ahora ya preparan su golpe de estado que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán vamos pueblo carajo que el pueblo no se rinde ni un paso atrás si el racismo no descansa que hay un pueblo que resiste no pasarán vamos pueblo carajo que el pueblo no se rinde ni un paso atrás si el fascismo no descansa que hay un pueblo que resiste ojo una tarde makana cuspa ojo at no descansa no descansa